Una familia entera estaba dedicada a estafar incautos que querían vender sus carros. Ellos les ofrecían hacer el trámite en menor tiempo que en los grandes concesionarios y les robaban la plata y el carro. Juan Luis Martínez. Silvia, los miembros de la banda habrían alcanzado a estafar a 200 personas antes de ser capturados. Dos hombres y dos mujeres, hermanos y cuñados entre sí, estaban dedicados desde hace varios años, según la policía, a una forma poco noble de ganarse la vida. Estas cuatro personas de un mismo núcleo familiar estafan a las personas y en este momento estas personas tienen más de 137 investigaciones por el delito de estafa. Las investigaciones corresponden a igual número de personas a las que les prometieron vender fácilmente su carro y a quienes hacían firmar el traspaso del vehículo para luego, presuntamente, desaparecerlo. La estafa fue calculada en miles de millones de pesos. Más de 1.400, 1.500 millones de pesos. Según la policía, los cuatro presuntos estafadores tenían un radio de acción definido en Bogotá, donde montaban en cuestión de horas los llamados concesionarios de garaje. Son concesionarios que están ubicados entre la avenida 68, entre Carreras, entre 73 y 53, y son concesionarios pequeños. Según las autoridades, estas personas habrían estafado a otros 73 dueños de vehículos, con los que los casos ascenderían a más de 200 defraudados. Gracias por ver el video.